La información que tengo, una movilización multitudinaria de compañeras y compañeros a lo largo y lo ancho del país, en todas las rutas, en los puentes, en las plazas principales de las ciudades más importantes de la Argentina. Esto es realmente una demostración de fuerza de las trabajadoras y trabajadores, de las organizaciones que convocamos, una demostración de madurez política que se puede convocar en el marco de la diversidad por objetivos comunes en el contexto de la unidad de acción y por lo tanto, bueno, la verdad que felices por esto, porque no se logra fácilmente juntar a un espacio diverso, a un espectro diverso como el que está hoy aquí y en todo el país, porque en todo el país se refleja lo que está ocurriendo en este momento aquí en Buenos Aires. ¿Y esto contribuye a fortalecer el sistema democrático? Pero obviamente, esta cuestión de estar en el pueblo, en la calle, los trabajadores, es para fortalecer el sistema democrático y para encontrar los canales, porque nuestro reclamo principal es encontrar un canal de diálogo donde resolver los problemas como el mínimo no imponible, como el tema de las asignaciones familiares, frente a un gobierno que es sordo, ciego, no escucha, no ve, no quiere ver, no quiere escuchar, pero que lamentablemente va a tener que hacer el esfuerzo de ver, porque no se puede ignorar esta masividad. Por otra parte, la verdad que esperemos que la Presidenta no salga con ninguna grosería, porque ya ha descalificado a los caceroleros como destituyentes, a los gendarmes como destituyentes, espero que no diga que los trabajadores, porque salimos a reclamar lo que nos corresponde, somos destituyentes, porque en realidad aquí la única destituyente la tiene el Poder Ejecutivo, con esta tomada de pelo que le hace al pueblo, con el tema de decir que con 6 pesos se come, con no resolver los problemas en serio, con recibir a representantes sindicales en el día de ayer que le hacen la corte a la Presidenta y no resuelven nada, porque no consiguieron absolutamente nada, entonces bueno, el único camino es la movilización y el paro, porque creemos que es la única manera de arrancarle conquista a este gobierno. Gracias por ver el video.